No se llevaron el dinero que tenía guardado, vinieron expresamente a destruir toda la casa. Y a ustedes, ¿no ve que lo primero que preguntaron fue dónde estaban? Gracias a Dios se habían ido, porque de lo contrario los matan. Eso si nos hubiéramos dejado, Quintina. No, los matan. ¿No ve que ese hombre tenía un hambre? Eva María se fue buscando el sol en la playa. Me voy a desvelar pensando en lo que pueda pasarte fuera de aquí. Ya déjalo, Juan. Déjalo que vaya a ver a su cantante. ¿No ves que se muere por ella? Las ganas no le van a faltar. Como la panza que le dio.